hasta meterme un madrazo, pero él no contaba con que yo traigo un fierro al lado de la puerta, cuando yo veo que se me hace acercar, agarro el fierro y lo saco como diciendo, ora el hijo tu puta madre ven, para ver ahorita como te vas a ir, y en una de esas a mi me jala el brazo Michelle para que no le pegara, pero ahí yo si me sentí indefenso y yo le decía Michelle suéltame, suéltame, porque como yo estaba así, así literal, dije, ahorita el vato nada más se va a meter y me va a meter un madrazo, y ya el vato como vio el tubo y vio que Michelle me estaba jalando para no pegarle, el wey se abrió, se abrió, tan a la mano y ya empezamos a avanzar y todo el rollo, y yo me le quedé mirando gente, créanme que con unas ganas, dije yo, pensé, dije y si me bajo y le pego con el pinche fierro, digo, el problema va a ser que como siempre gente, como en todos lados, la gente no sabe, pero se mete y opina a lo pendejo, dije yo, yo muy bien, llevo la de ganar, en primera porque el me insultó bueno, partiendo, si, el, el, por su necedad, o sea, hizo un servicio que yo no le pedí, en segunda, el, el aferrado, aun así se le dijo que no él, el, el, se puso en su macho, o sea, se montó en su pedo, de que él iba a limpiar, y como yo activé los limpiaparabrisas, me deseó la muerta, o sea, así de huevos, dije yo, ah, pues yo también tengo los míos sí, dije, lo de menos es que ahorita me baje y le meto unos putazos, dije, y si me enchilo más y se me pasa la mano, dije, no va a faltar el vato que vea que le estoy pegando van a decir, ay, miren, pobrecito, limpiaparabrisas, le está pegando un vato que trae coche, puta, la gente, obviamente, como no saben lo que pasó dijo, dijo, ahorita va a haber gente que hasta se va a bajar, y va a decir que yo lo estuve, o que obviamente yo lo agredí que el muchacho, pobrecito, estaba parado, y que yo, se bajó un loco de una unidad, y le dio su madre con un fierro eso iba a decir la gente, dije, y como digo yo, o sea, yo estaba allá que me llevaba la madre miren gente, yo les voy a decir algo, yo no tengo la culpa yo no tengo la necesidad o como les explico, yo no, yo, bueno, yo no tengo la culpa de que esta persona en su vida para sus para sobrevivir tenga que limpiar parabrisas, ese no es mi problema, gente así de plano se los digo, me escucharé muy ojete, miren gente, muchas veces es gente que tiene la oportunidad de ir a la escuela, es gente que tiene la oportunidad de salir adelante, y no lo aprovechan por una mala decisión, por malas amistades como también está otro segmento, como que también está otra parte donde hay gente que pues nace sin las oportunidades y tiene que sobrevivir, tiene que hacer algo para salir adelante y es válido, gente sí, pero como dice don Benny el respeto al derecho ajeno es la paz o sea, si yo ya le estoy diciendo que no a lo mejor le estoy diciendo que no porque no traigo ni un peso para mí mismo y voy a sentir más gacho que me haga el servicio y que yo no le dé ni un peso sí, a lo mejor le estoy diciendo que no porque muchas veces en su mayoría esa gente que se dedica a limpiar los limpiaparabrisas lo agarran para el chemo para la mona para la droga gente sí, entonces qué sentido tiene digo apoyar el vicio para la caguama para mamadas y media sí sí ahora, diferente es que se acerque y diga compa, échame la mano mira aunque no traigas buscas la manera de ayudar sí pero si tú ya le estás diciendo al cabrón que no él ya está invadiendo parte de tu privacidad porque tú le estás diciendo que no él ya te está contradiciendo lo que tú estás diciendo sí y que encima de que él sea el exponente que detona las cosas y que todavía se te ponga a ti al pedo de estarte deseando la muerte o sea tan podrido está el hijo de su puta madre sí miren gente en verdad me dieron me dieron tantas ganas de decirle hijo tu perra puta madre por eso estás donde estás pinche perro miserable y toda tu vida vas a tragar mierda ganas no me faltaron en verdad miren si hubiera ido yo solo que chinga su puta madre pero el coraje que más me dio sí es que iba yo con mi familia gente eh me no solamente me dieron